Bueno, contento la verdad, creo que el equipo estuvo bien, luchó hasta el final. Sí que es verdad que en los últimos minutos sobre todo, bueno, hubo un poco de sufrimiento, pero también es fútbol. En la primera parte creo que tuvimos más acercamiento que ellos y merecimos el gol y bueno, en la segunda llegó y la verdad que contento, creo que hice un trabajo muy completo. Sí, sí, también contento por eso, la verdad que Santi me la puso muy bien y bueno, pude conseguir el gol, contento por mí, por el equipo, claro. Positiva, como te dije al principio, creo que el equipo hizo un trabajo completo, obviamente cosas a pulir y a mejorar siempre hay, pero es bueno que también sucedan en pretemporada para poder llegar a la liga con los menos errores posibles e ir mejorando, pero ya te digo, creo que hicimos un equipo en general, un trabajo en general muy completo y contentos. Con muchas, con muchas ganas, tanto yo como todos mis compañeros estamos ansiosos de que empiece esta competición que pinta ser muy bonita y creo que, bueno, que estamos preparándonos y estamos ya preparados para arrancarse.